Ahora voy contigo, Laura Cardoso. Resulta que la pandemia no solo se llevó el amor, nos robó el amor. Ahora me dices que también la felicidad. ¿Qué nos va a quedar, Laura Cardoso? El confinamiento por la pandemia se ha robado la hormona de la felicidad y es que la exposición a la luz solar ayuda a la secreción de la serotonina y la dopamina. Son sustancias que funcionan como neurotransmisores en el cerebro y que regulan el estado de ánimo, el comportamiento social, el apetito, la digestión, el sueño, la memoria, el deseo e incluso la función sexual. Jesús Martín Rivera Jiménez es especialista del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la UNAM y explica que el no recibir luz solar también ha trastornado los ciclos circadianos, que son los cambios de horario que el cerebro interpreta y permite diferenciar cuándo es de día y cuándo de noche. Y definen qué hormonas se deben secretar o qué actividades realizar. Eso ha cambiado los hábitos de sueño. Algunas personas pueden tener insomnio, les da sueño todo el día o duermen a lo largo del día y esto altera el metabolismo, el cambio de la alimentación. No se tiene hora fija de comida o hay largos periodos de ayuno, pero sin duda lo que más ha afectado es el estado de ánimo. La luz solar ayuda a la secreción de una hormona, bueno, de un neurotransmisor que es la serotonina y la serotonina ayuda muchísimo a mejorar el estado de ánimo. Le llaman la hormona de la felicidad, también en conjunto con la dopamina. Entonces, en particular la serotonina se libera cuando nosotros nos expodemos a la luz solar. Por eso que en temporadas donde no hay mucho sol, como en el invierno o en países en donde no hay mucho, la temporada de primavera o verano dura muy poco, como son los países que están muy al norte, hay mayores tasas de depresión en la población, por ejemplo, justamente por esta baja exposición a la luz solar. Este especialista dice que la falta de exposición a la luz solar puede generar a largo plazo trastornos en el metabolismo del calcio y por lo tanto problemas en los huesos, además de las implicaciones en el sistema inmunológico. Comenta que si bien algunas personas han querido compensar con suplementos la falta de vitamina D que genera la luz solar, con una dieta balanceada podemos suplir la cantidad de esa vitamina que se necesita. Sin embargo, es recomendable exponerse a la luz del sol por lo menos 20 minutos al día, pero si eso no es posible, hay alimentos como carnes rojas, algunos pescados y la yema de huevo que son un complemento natural. Fórmula Noticias, Laura Cardoso, Tierra. Pues sí, te decía Laura Cardoso, el otro día dijiste que la pandemia, el confinamiento nos robó el amor, que ahora se llevó la felicidad, ¿qué falta? ¿Qué nos va a dejar la pandemia?